Y inicié trabajando directamente con observadores pasivos, es decir, desenseñaba y le decía si ustedes son observadores pasivos nunca van a llegar a ser líderes. Las injusticias que vean nunca van a hacer nada por esas injusticias. Entonces se van convirtiendo en personas, entes, allá aislados, que cuando llegan a trabajar, cuando van a sus trabajos tampoco van a hacer nada. O sea, automáticamente en su cabeza aceptan las injusticias. Entonces empecé a trabajar con ellos. Después empecé a trabajar con los victimarios, es decir, con los acosadores. Y era simplemente tratar de, son líderes, a ellos los siguen. Claro que los que los siguen apenas, ellos caen, les echan la culpa de cualquier cosa, se apartan, no tienen amigos. Tienen seguidores, gente que les tiene miedo. Seguidores por miedo. Y lo que hacen es que no se las vaya a montar. Entonces lo que hice fue atraer a esos muchachos y convertirlos en líderes. Decir, entonces te están llamando la atención, te están metiendo en problemas, llama la atención de otra manera. Mira esto, observa esto, podemos hacer esto y esto y esto. Entonces les gustó, claro, salir. Nosotros hemos salido a varios programas de televisión, hemos presentado artículos, nos han ido a entrevistar al colegio. Pues muchas cosas y ellos felices. La notoriedad, claro. Porque lo que hacen es llamar la atención de una manera diferente. Porque cuando están acosando, están llamando la atención, pero de manera negativa. Y después ya acogí a las víctimas, que es con los que estoy trabajando principalmente este año. Y a los que hemos considerado víctimas, pues, y a los que en algún tiempo se consideraron víctimas. Por ejemplo, en el caso de él, que algún tiempo se sintió víctima y que ahora está trabajando buscando que las víctimas dejen de ser víctimas. Entonces lo que hacemos es un plan de entrenamiento de cómo la víctima tiene que responder al victimario de manera asertiva y que el victimario deje de molestarlo. O sea, casi como respuestas inesperadas. Es decir, tú le dices, ah, pareces un bobo. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Sí. Es porque el miedo alimenta a la víctima. Claro. O sea, cuando él lo hace llorar, a eso lo alimenta al victimario. Bueno, vengan. No hay nada más horrible que uno ver que el hijo está llorando porque no quiere ir al colegio. Y porque hasta ayer estaba lleno de amigos y de amigas y pasaban delicioso. Y un día para otro dicen, no quiero y me están tratando mal y no quiero y no quiero y lloran. Y uno dice, pero a mí me provoca cogerlas del pelo. Te juro, yo como mamá, si yo pudiera yo coger a esas muchachitas y las boleo del pelo por descarada. Porque son niñas que tienen una fortaleza y una capacidad de dominar. Error, 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 error. Entonces, ¿qué hago? No, pues obvio no lo voy a hacer. Yo cuando le digo a los padres de familia. Pero me sale el diablo y el demonio de a mí. Ya lo coge y me hace así. Nosotros los padres de familia le decimos eso. Si usted responde de manera desesperada, su hijo va a aprender a responder de manera desesperada. Si usted responde de manera tranquila, analiza la situación y por dentro, aunque quiere coger a esas niñas y no demostrar eso. Que lo haga mentalmente. Porque esa sería la forma como ella respondería. Y entonces se la van a seguir montando. Pero si ella logra mantener el control que tú le estás enseñando cuando le haces eso. Es decir, mantenga el control, mantenga la calma. Pero ¿cómo le dice uno? O sea, ¿va a pasar el día solo en el colegio? ¿Va a estar marginado y los muchachitos te van a burlar? Tú dices, tú le tienes que decir, yo no vayas a su peso. Yo estoy contigo y esto lo vamos a solucionar. Tú no estás sola. Tú no estás sola, yo te voy a apoyar, nosotros vamos a solucionar esto. Pero lo primero que te va a decir es no lo vas a contar en el colegio. Es lo primero que te va a decir. Pero cuando te dicen no lo voy a contar en el colegio, es necesario contarlo. Pero buscar, ojalá en la institución tiene que haber, por ejemplo, a mí me han contado cosas y yo lo que hago es mantener la discreción y empezar a trabajar con eso. A trabajar con la información y se logra, se logra solucionar la problemática. Lo que pasa es que no siempre es fácil. Por ejemplo, en el caso de los colegios también, yo creo que los padres nos hemos vuelto muy facilistas. Y pensamos que la institución educativa es responsable de nuestros hijos y nos tienen que entregar niños formados. Y a veces no nos involucramos lo necesario también como en ese proceso de ellos, ¿cierto? Correcto. Correcto. Yo creo que vamos en la misma línea. A mí me gustaría devolverme un poquito sobre el concepto de bullying porque como padre, como madre, yo creo que eso es lo primero que debemos tener precaución. Y es a qué llamamos bullying, a qué llamamos intimidación escolar y a qué llamamos un conflicto, una pelea, una situación normal dentro de la educación. Y la formación de carácter. Y en subtema, también cuenta que no vamos a tener una, tres gracias. Por eso es que vamos a hacer varios temas. Un ciclo. Entonces. Es un tema bastante complejo, bastante amplio, dependiendo del actor que estemos obviamente trabajando. Le diría a los papás, lo primero es escuchar. O sea, quedarse callado y escuchar y tratar de mirar qué es lo que está viviendo nuestro hijo, nuestra hija, qué es lo que la tiene triste, qué es lo que lo tiene aburrido, qué es lo que está ocurriendo. Para, a partir de eso, juzgar realmente, bueno, ¿se trata del fenómeno del bullying o simplemente es una situación normal y típica que el joven o que la joven tendrá que enfrentar? Cuando hablamos de bullying, yo quisiera mencionar tres elementos que son característicos del fenómeno del bullying. Generalmente hay una agresión, una agresión de muchos tipos. Una agresión, que la agresión puede ser incluso por una omisión. No te dejo participar en actividades, no te dejo que estés en mi grupo. Hay una agresión. Hay en los equipos. El último que eligen. Con la exclusión. Hay un primer elemento que es, hay una agresión de uno o varias personas frente a una o varias personas también. Un segundo elemento es generalmente que hay una situación de desbalance de poder, un desequilibrio de poder, porque la persona o tiene mayor estrato socioeconómico, o sabe más, o es más fuerte, o es más atractiva, o cualquier cosa que los seres humanos nos podamos inventar para diferenciarnos unos de otros. Más labia entre esas también. Y eso hace obviamente que sea supuestamente la justificación para agredir al otro. Entonces, el segundo elemento, hay un desequilibrio de poder. Y el tercer elemento, para que sea bullying o de intimidación escolar o acoso escolar, consiste en que sea algo sistemático, algo repetitivo. Es que no pasó una vez. No es simplemente un conflicto de un día y ya. No peleé con mi amigo y ya. No. Es algo que es intencionadamente, periódicamente realizado. Entonces, ahí, cuando se encuentran esos tres elementos en términos generales, ya podemos hablar de que hay bullying. Entonces, ese sería el primer elemento, como padre, como madre, para entender, para esclarecer. Y lo segundo es no quedarnos callados. Como decía Noberta, hay que buscar ayuda. Pero entonces, ahí entra algo muy importante. Y es, no todos los docentes han tenido la posibilidad que han tenido ustedes de capacitarse en el tema. Y de trabajar en él. Entonces, ahí es un trabajo muy profundo que hay que hacer también en los educadores para que tengan la capacidad de asumir esto. Vamos a proponerles entonces que nos vuelvan a acompañar en unos diez días aquí en el programa y nos ayuden también con gente que nos pueda aportar a este tema. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Y de verdad que me encantó. ¿Tú no estás de vacaciones? Sí, sí, sí. Ay, qué delicioso. Me tenía a todas las cosas. Petición. 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 Y así es siempre. Sentimiento de pertenencia. Precisamente lo llamé ayer, es decir, vámonos para... No, sí, ayer diez de la noche. Felip, pero no necesito mañana. No necesito ya mañana para que vayamos. No, pero ¿sabes qué? Te felicito porque son pocas las personas que son capaces de convertir. Algo como lo que te pasó, que obviamente lo afecta a uno más en un proceso en el que uno es pequeño. No solo perdonar a las personas que lo hacían, sino más bien enseñarles. Cambiar en lo positivo, en lo negativo, en lo positivo. O sea, cómo sacarle provecho a una vivencia. Maravilloso. Convertirlo en una oportunidad. Felicitaciones. Compromiso entonces. Muchas gracias. Nos vuelven a acompañar. Muchas gracias.